Es una sorpresa. No voy a contar. Tiene que ir. Yo espero que el espectador llegue muy abierto para recibir esta pieza, que yo pienso que es una experiencia corporal para el espectador. Es esto que espero, que el espectador esté muy abierto para tener una experiencia corporal. No sé si es poesía, es tal vez una pelea corporal. Hay muchas cosas dentro del trabajo, muchas nuances, nuances diferentes. El título es una palabra de Tupi, de una de las lenguas de los indios brasileños. Es el nombre de un fenómeno natural que ocurre en Amazonas, que es el encuentro de las aguas del océano con las aguas del río. Una metáfora para hablarmos del encuentro, de todas las cosas que ocurren cuando nos encontramos con lo otro. Con lo otro y tenemos que estar muy juntos. Esa es la base del trabajo. Yo pienso que es un evento, un festival muy importante porque vi los programas. Es muy rico porque tras la arte contemporánea para una ciudad como Salamanca, que tiene también una tradición muy fuerte. Este encuentro también es muy interesante y muy rico. Me gusta mucho. Ah, fue muy, muy... Nosotros decíamos en Brasil legal, muy bueno. Teníamos 32 personas muy diferentes, de muchos lugares. Había bailarinos profesionales, profesores de todas las edades. Y eso es muy rico siempre, colocar la gente juntas y intentar tener algunas horas de prazer y de descubierta. Sí, es verdad. Hace 7 años que estoy trabajando con Redes, que es una asociación, una organización no gubernamental y que hace un trabajo muy importante con educación. Estoy junto con esta asociación para desarrollar un centro de artes en la favela. Yo no sé muy bien. Es eso que estoy intentando descubrir con mi trabajo. Si es posible y cómo hacerlo, si realmente la arte puede sensibilizar más las personas, darles un poco más de libertad. Yo estoy descubriendo. El proyecto de futuro es conseguir tener subvención para continuar mi trabajo en la favela, hacer de ese centro un verdadero centro, un teatro, un lugar para la arte, crear una escuela dentro de este centro de danza y continuar con mi trabajo, continuar viva.